Las autoridades del Seguro Social respondieron ante las denuncias de la falta de un medicamento para los pacientes con VIH. La falta del medicamento Dolotegravir mantiene preocupados a los pacientes con VIH del Seguro Social. Tengo 18 años de tomar medicamento y hasta la fecha no he tenido una sola interrupción. Entonces, esta interrupción es la que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque estoy jugando con mi vida, con mi salud. Aseguran que han tenido que suspender sus tratamientos y en el Seguro Social la solución que les han dado es suministrar otros fármacos. Esto va a ocasionar o estará ocasionando problemas de resistencia graves y que habrá necesidades de utilizar medicamentos que por el momento no están disponibles en el país por su alto costo. Lamentan que el proceso para cambiar el tratamiento sea lento y que no esté disponible en las farmacias privadas. Muchas personas cuando llegan a traer su receta no llegan con el tiempo adecuado para todo el proceso de evaluación que tienen que hacerle para que le puedan prescribir la otra nueva receta. Y ayer pude comprobar que al menos tres personas que estaban allí desistieron de todo el proceso y mejor se fueron. Las autoridades del Seguro Social se pronunciaron al respecto señalando que solo se trata de un medicamento, el cual por el momento no está en existencia, pero que cuentan con 14 más para tratar el virus. Y esos medicamentos están ordenados y dirigidos por la OMS, nosotros nos amparamos en eso, para que el tratamiento sea universal para todos. Entonces no están desprotegidos en ningún momento. En cinco semanas ya tendrán el fármaco y realizarán las opciones que garanticen la calidad de vida de los pacientes. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Gracias por ver el video